¡Cappy Love Intuitiva! ¡Ay, Acuario! Tengo una sorpresa para cada uno de ustedes muy pronto. Estoy entre, estoy en esa energía de dos espadas, luego te encuentro, pero si hay algo preparado para ustedes a nivel colectivo, todos los signos conjuntos, estoy sintiendo profundamente un proyecto en específico, así que pronto sabrán. Y no sé por qué, pues, se los estoy comentando a ustedes solamente, Acuario. Los otros signos, pues, no saben. Así que vamos a ver. Pasa la voz, nuevo proyecto. Pero viene un tema, un temita por ahí, bastante controversial, pero no sé, es que estoy teniendo, estoy sintiendo ese, un llamado a, no sé, hacerlo. Así que vamos a ver. A ver, luego sabrán. Comenzamos, querido Acuario, en Sol, Luna, Ascendente o Venus, queridos Ángeles de Luce de Amor. Ya Acuario, ya Acuario tiene la situación en mente. ¿Qué nos puedes decir sobre las energías que están acompañando esta situación en esos momentos? Mi querido Acuario, estoy viendo definitivamente la búsqueda de justicia, la búsqueda de balance en tu vida. Yo estoy sintiendo que andas buscando liberación total de una situación, pero también estoy sintiendo que alguien quiere venir a aclarar las cosas contigo. Esto va a requerir mucha fuerza, mucha valentía para no restringirte emocionalmente y no como que trancar la comunicación entre tú y esta persona. Siento aquí energía, fuego, Sagitario, Leo, Aries, pero definitivamente que alguien quiere venir a tomar acción para poder aclarar lo que esta persona piensa que es injusto o tú deseas recibir mucha aclaración, pues porque aquí algo no se aclaró entre ustedes apropiadamente, ¿verdad? Entonces, definitivamente veo aquí, como ves, aquí está la arcana mayor de la justicia. En primer lugar, te está indicando, viene karma, karma positivo. Así que si lo que has sembrado ha sido positivo, energías positivas, reacciones positivas, pues prepárate porque viene la solución a tu favor y viceversa, ¿verdad? Entonces, definitivamente viene un momento de comunicación entre tú y esta persona. Esto va a aclarar muchas dudas, va a aclarar muchos pensamientos que están por ahí vagando en tu mente, ¿verdad? Sabes, cuando te sientas a pensar en esta situación y comienzas como que a formular o a concluir ciertas conclusiones, ¿verdad? Bueno, y si esta persona se comunica conmigo, ¿cómo yo actuaré? Y tienes muchas preguntas en tu mente, ¿verdad? Entonces, ya viene el karma para ayudarte a aclarar lo que me parece que es algo, una situación, una conversación, pues que necesita surgir para que tú sepas qué acción tomar. Porque es que necesitas hablar con esta persona. Ya me está dando calor, querido Acuario, me voy a quitar acá el abrigo, porque ya me está dando así como que mucha calor. Y sí, siento que esta persona quiere venir a hablar contigo, quiere venir a aclarar las cosas contigo. Y es muy claro esta lectura. Veo aquí algún tipo de, necesitas entrar en esa conciencia, entrar en esa conversación con esta persona. Tiene que ver con algún tipo de información que no se te dio. Es como decir, esta persona quiere regresar para decirte la verdad. ¿Por qué esta persona te extraña, Acuario? Ahora bien, eso no tapa el hecho de que esta persona no te fue honesta, no te fue honesto. Entonces, veo aquí confrontando lo que anteriormente los separó. Confrontando lo que anteriormente los separó. ¿Necesario las energías en esos momentos para ti? Y esto va a aclarar muchísimo la confusión que andas sintiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a, veo aquí mucha, mucha defensa, como que estoy a la defensiva, quiero hablar contigo, pero déjame, déjame protegerme, porque no quiero que me lastimes más. Estoy sintiendo que tu energía, definitivamente estás en la defensiva. Pero vamos a, vamos a ver un poquito más. Entonces, estoy viendo aquí que hay algún tipo de colaboración, conversación entre tú y una persona. Estoy viendo aquí energía, fuego, Sagitario, Leo, Aries, un Géminis, un Acuario, un Libre, inclusive. Estoy viendo aquí que alguien está en busca de solucionar el problema y otra persona está en búsqueda de dar su propia razón. Entonces, veo aquí que luego, o alguien está doblando su brazo para decir, mira, sabes que, perdona mi ego, perdona mi orgullo. Y esta persona está regresando a ti y esta persona está regresando a ti prontamente para hablar contigo sobre qué fue lo que pasó en la relación. Veo aquí que la persona que quiere regresar a ti, por más que tenga lo que tenga, abundancia, dinero, trabajo, capaz otra relación, no se siente segura, no se siente seguro si no está en paz contigo. Esta persona se siente como que anda sola, anda solo en su propio castillo, ¿verdad? Tiene todo lo que necesita, pero como que aún así, aún así los bienes materiales en ocasiones se pueden volver una obsesión en donde esta persona pues deja de escuchar su corazón, deja de realmente sentir porque está tan y tan enfocado en lo que quiere materialmente que perdió la conexión contigo. Entonces, esta persona en esos momentos ahora está extrañando esa vibra que tenía contigo, Acuario. Y estoy viendo que hay mucha energía de muchos deseos. Entonces, veo muchos pensamientos, muchos deseos de ambas partes y no siempre saben, ¿verdad?, ambos, cuáles son las opciones correctas, ¿verdad? Entonces, pienso que esta persona está pensando en ti, pero necesita aclarar su mente o ha tomado el tiempo para aclarar su mente y ahora prontamente quiere conectar contigo pues para hablar y arreglar las cosas. Porque anteriormente había mucho ego. ¿Qué sucede? Como sea que surja la conversación entre tú y esta persona, Acuario, tú vas a tener la victoria, la energía de favor está siendo proyectado hacia ti. Y yo veo que, por supuesto necesitas las fuerzas, por supuesto necesitas pensar lógicamente cuando hablas con esta persona, pero veo aquí mucha claridad que está entrando en tu vida. Tienes aquí energía positiva a través de las debastos, bien algún tipo de motivación, la conversación o el evento que va a llegar a tu vida prontamente te va a inspirar, te va a motivar. Inclusive te va a dar la solución que tú necesitas para que tú te puedas lanzar a tomar algún tipo de acción sobre la situación. Muy bien. También esta energía te está indicando que tu energía va a desbloquear cualquier obstáculo, cualquier bloqueo, porque en ocasiones te sientes desanimada, en ocasiones te sientes desanimado como que wow, ya todo esto se acabó, no sé qué más hacer, estoy deprimida, estoy deprimido. Pero no te preocupes porque tus guías, tus guías te están tratando de guiar para que escuches tu corazón. Sí, tómese el tiempo para revaluar la situación, pero veo aquí alguna energía, fuego, inclusive agua que quiere hablar contigo sobre lo que es la estabilidad en una relación. Ahora, esto no va a determinar de repente que esta reconexión con esta potencia, reconciliación con esta persona no significa en estos momentos, no está muy claro si esta persona va a hacer los esfuerzos, va a tomar los pasos para que esta relación torne una relación a largo plazo. Pero aquí hay un gran potencial de una reconciliación. Yo te veo a ti celebrando, te veo a ti de alguna manera u otra entrando en una vibra de mucha felicidad, mucho amor, mucha satisfacción. ¿Será que te encontrarás con alguien que realmente te va a dar ese impulso para que tomes ese paso de fe? O porque es que yo no veo, yo veo más que tú te estás liberando, que tú estás realmente comenzando a confiar en ti nuevamente. Te veo una posición bastante segura. También veo mucha oportunidad financiera llegando a ti y veo una persona en particular que te quiera ayudar, una persona que te quiera apoyar, una persona que está estable económicamente. Inclusive esta persona es una persona que sabe lo que quiere. Esta persona ya está estabilizado. Esta persona te puede hacer feliz. Entonces, yo veo aquí a dos personas. Vamos a ver un poquito más. Porque yo veo que tú vas a tener muchas opciones. Prontamente vas a tener que elegir. Por eso es que están en el... Ups, se me ha caído todo. Por eso es que está la energía del siete de copas aquí presente. Déjame recoger. Yo creo que es la segunda lectura que las energías están así como que brincando. Déjame recoger las energías que han caído al suelo un momento. Yo veo aquí, aquí están las energías que han caído al suelo. Esas energías están como que entrando, pero o tú estás escondiendo esas emociones que como que han salido, pero como que no las quieres proyectar porque no las quieres aceptar. Entonces, veo aquí que tus guías te quieren enfatizar. El hecho de que hay algo, esta situación, te ha molestado muchísimo porque existe una posibilidad que la persona de interés realmente no haya sido honesto, honesta contigo. Esta persona pudo haber tenido a alguien más en su vida, pero aún así tú lo esperas. Aún así tú la esperas. Entonces, esas energías son como que esas energías que están, te están llegando a ti como intuición. Como que tu espíritu te quiere hablar y te quiere decir lo que estás pensando, capaz esta persona de interés anda con alguien más. Pero, pero, lo que a ti te espera es algo mejor o tú te vas, vas, aquí viene el karma. Por eso es que esta persona pudiese estar vinculado a un Aries. Pero también la energía que estoy viendo aquí sobre esa situación es que eventualmente esta persona está pensando en ti, pero también no tiene alguien más. O esta persona está pensando en ti y está pensando en alguien más. Así que esta persona eventualmente tiene que tomar una decisión, pero al final de cuentas la decisión va a ser tuya. Así que es hora de evaluar un poquito más a esta persona de interés o esta unión que quieres formalizar con esta persona. Porque esas son emociones, estos son mensajes que te están llegando a un nivel de espíritu que capaz, por eso es que te sientes tan triste, por eso es que te sientes tan incierta, incierto de tu futuro. Pero hay mensajes, este mensaje en particular, capaz tú lo has sentido como que wow, esta persona estará entrando en unión con alguien más, estará entrando en contrato con alguien más, estará pensando en alguien más. Por eso es que no soy prioridad ya en la vida de esta persona y de repente sientes ese dolor y lo reprimes. Y tu espíritu te está indicando, confía, confía en tu interior, confía en tu intuición, te estamos tratando de hablar. ¿Cuál es el motivo de este mensaje secreto que estás reprimiendo? Es para que veas la realidad como es, para que entiendas el porqué. Y no es porque tú no eres suficiente, amiga, amigo. Es porque tienes que tomar esas fuerzas internas, esa determinación de decirte a ti misma, de decirte a ti mismo, yo soy suficiente. Tienes que defender tu territorio, defendiendo tu posición, tus valores, tus morales, tu convicción hacia tu poder atraer a alguien que realmente te quiera, te valore. Porque mientras tú te concentras en esos pensamientos de fortaleza, de fe, de ver las cosas como no están manifestados, ¿cómo manifestados? Eso es lo que está proyectado para ti, amiga, amigo. Tienes aquí la energía del 10 de copas, conjunto con la energía del rey de pentáculos. Tienes aquí una gran oportunidad nueva que ya está proyectada para ti. Significa que esta persona, una persona, pudiese ser una persona ya en tu mundo, alguien que ya tú conoces, alguien que ya está pendiente de ti, alguien que ya sabe tu nombre. Pero aquí hay alguien definitivamente nuevo. O sea, no es que sea una persona completamente nueva, es que alguien que ha evolucionado en poder ser un potencial candidato o candidata en el amor para ti. Así que veo aquí dos energías, amiga, amigo, veo aquí que el karma, por lo tanto, el karma va a ayudarte a limpiar tu camino para que tú puedas ver la realidad de una situación con una persona de interés que viene de regreso a ti, que viene de regreso a ti para poder invitarte a que seas parte de su vida nuevamente. Pero la intención es con mucha atracción física, ¿verdad? Es a nivel de esa atracción física, a nivel físico, ¿sí me entiendes? Pero yo veo que tú quieres más que eso, por lo tanto, algo aquí se va a destapar, viene una verdad, viene una verdad para ayudarte a limpiar karma. Así que yo veo que cuando tú defiendes tu territorio, acuario, cuando tú decidas decir, ¿sabes qué? Yo valgo cien, yo no tomo migajas, yo soy una reina, yo soy un rey. Cuando tú te pones en esa energía del nueve de copas, donde tú dices, ¿sabes qué? Yo deseo todo lo mejor en mi vida, yo voy a recibir todo lo mejor en mi vida. Voy a comenzar a vivir en gratitud, voy a comenzar a vivir en éxito, porque yo voy a lograr poder manifestar realmente lo que quiero en mi vida. Si te mantienes viviendo en esa energía de gratitud, vas a manifestar, vas a manifestar poder decirle no, porque te veo aquí diciéndole no a una ofertita de amor que quiere regresar a ti. Pero si tú confías en tu interior, ese mensajito secreto de que esa persona pudiese estar con alguien más o pudiese simplemente no estar listo para entregarse devotamente a ti, pues porque está lidiando con otra persona más. Te veo a ti diciendo, ya basta, si no te abres como un libro, ¿verdad? Si no me eres completamente honesta, honesto con tu situación, te daré atención, pero estoy bien sola, estoy bien solo, gracias. Lo que veo así aquí es que tú vas a estar prontamente, estás proyectando algún tipo de celebración, estás proyectando llegar al amor, estás proyectando mucha felicidad interna, mucho logro, mucho éxito. Y te veo aquí como que al pie del mundo, estás en tu, te estás sintiendo mejor y también veo aquí a otra persona entrando en tu vida que viene con mucha agilidad y veo que también aquí una persona como que te quiere pedir perdón. Definitivamente tus anales se dicen, mira, toma el paso de fe, toma el paso de fe, si entras a otra persona, ya sea ahora o en un futuro cercano, dale la oportunidad a esa persona paso a paso, pues porque aquí se está habiendo proyectado una relación pasada que ya tú le das fin. Y también tus anales se dicen, no te preocupes porque todo va a estar bien, pero la energía del juicio te está confirmando, va a ser la decisión correcta para ti, pero esta persona va a querer regresar a pedirte perdón, pero tú como que voy a analizar la situación un poquito más, pero yo decido alejarme ya de esta situación y voy a ocupar mi energía en algo que realmente o alguien que realmente me dé la atención y me trate como reina o rey que soy. Punto y se acabó. Tú estás realmente, Acuario, es importante que entiendas, sí, tus anales están aquí para guiarte y te están diciendo que has pasado por mucho, has pasado por muchos obstáculos en tu vida, en tu camino, pero vas a continuar recibiendo la fuerza necesaria pues para que tú continúes creyendo en ti. Muy bien, la batalla no ha terminado, sí, ha sido dura, pero vas a tener las fuerzas, tener las fuerzas que necesitas para afrontar esta última ronda y luego vas a conseguir la victoria. Así que con mucha fuerza, con mucho ánimo, no te rindas, que tú puedes. Te espera algo muchísimo mejor, me encantaría saber. Bueno, muy pronto vamos a evaluar tus energías en la próxima lectura, pero cuéntame, ¿a qué se puede referir esta narrativa en tu vida? Cuéntame en los comentarios, dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificación, activala para que no te pierdas ningún video futuro. Por supuesto, si deseas contenido adicional, pasa al segundo canal, ya está abierto bajo Vive Libre con Capilab Intuitiva. Ahí obtendrás contenido adicional que puedes utilizar como herramienta diaria en tu vida. Muy bien, así que yo te envío un beso, te envío un abrazo. Estás muy pendiente al próximo video, querido Acuario, mucha suerte en esta situación. Escucha tu corazón, que te dice tu espíritu. Muy bien, así que proyectando tu propia visión, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.